Los preparativos para la consulta de revocación de mandato avanzan en Puerto Vallarta, según dio a conocer Sandra Fabiola Badillo, consejera presidente del 05 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral, quien adelantó que el próximo 4 de febrero el instituto lanzará la convocatoria para el inicio de este proceso histórico democrático. Vamos caminando, vamos trabajando de manera conjunta, consejeros y vocales de la Junta Distrital y el personal que tenemos en eventual, y hemos estado recurriendo al distrito para hacer entrevistas de las personas que quieran participar o que están en el proceso de integrarse con nosotros para CAES y supervisores y bueno pues ya el próximo 4 de febrero el Consejo General emitirá la convocatoria formal de inicio de la revocación de mandato, una vez que se han cumplido los requisitos que establece la ley. Acerca de cuántas casillas se instalarían en el distrito para el proceso de revocación de mandato, Fabiola Badillo explicó que esto depende de lo que determinen en Ciudad de México. Dependemos de la determinación que tomen oficinas centrales para que nos digan si vamos a instalar la totalidad de las casillas presupuestadas, que son 492 de acuerdo a la lista nominal y si es así contrataríamos pues como la totalidad de capacitadores, pero si vamos a instalar un porcentaje pues tendríamos que contratar menos personas, entonces estamos viendo, es un alrededor de 102 casillas. La funcionaria electoral reconoció que existen limitantes económicas para el proceso, no obstante garantizó el desarrollo del mismo. Estamos trabajando con toda nuestra voluntad y con nuestro trabajo y profesionalismo para sacar este procedimiento de revocación de mandato como establece la ley y con todas las garantías constitucionales y con el trabajo de excelencia con el que siempre hemos trabajado en el distrito. Pero sí estamos teniendo un poquito de problema con la administración de los recursos para llevar a cabo las actividades de la revocación de mandato. A pesar de que aún existe la disputa en cuanto a la dotación de recursos para la realización de este ejercicio democrático, la fecha en la cual se estaría llevando a cabo es el 10 de abril, por lo que el Instituto Nacional Electoral continúa con los preparativos. Señal informativa, Javier Frías.